No parecía Sí, se va a largar a llover Tomás el subte acá Y te bajás directamente El que va a Catedral Congreso de Tucumán es para Plaza Italia ¿Se entendió? Hay uno que va para Congreso de Tucumán Hay otro que va para Catedral Catedral El que va para Catedral Es el que te deja en tribunales Sí, tal cual Listo, gracias Ven a Me pregunta como si fuera una mochilera entrerriana Y vive acá, loco ¿Cuántas? Estas personas tienen un radio de vida de 15 cuadras ¿No? ¿Qué? Un radio de vida de 15 cuadras Se da por aludida Hola ¿Se da por acá? ¿Se da por acá? ¿Para 25 cuadras? Gracias 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 ¿Tenés? 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 ¿Tenés personal? No Personal no ¿No? Claro o no Ok ¿Tenés? 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 Allá mirándome De la punta abajo ¿Cuántas subes desea? Ahí está Muy bien No 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 Alboros corten, eh ¿Por? Sí ¿Te das dos? Sería 160, ¿no? Ah, sí Gracias, gracias De nada Gracias Gracias Hay que cobro 116 ¿Qué es la billetera? A veces tengo ese efecto en algunas personas A veces tengo ese efecto en algunas personas Dos ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Es diaria la cuota o dura más de un día? Dura más de un día Lo que pasa es que no se consiguen Ah No se consiguen por el barrio Ah, se te dio un susto recién Puse la tardijera en el cajero y no me la devolvía Ah, pensé que era por verme a mí como te dirigiste No, no, porque mi cara de espanto se debe notar porque todavía me quedó el susto Ya eran dos Ah, cuando le decía el de ahí, el de adentro Vengo y me decía Apretá cáncelá Se puso la pantalla en el Yo, ¿qué hago? ¿Qué haces en un caso así? La tenés que quede ¿Encontraste la billetera dentro de la cartera? Encontré todo Mirá que bien Que... Chau, que estés bien Miri, ¿hace una recarga? Festejando los tarifazos macristas Ay, no ¿No? ¿Estás feliz? No, yo creo que nadie está feliz El Babi Checopal lo escuchaba Ellos, ellos sí Ellos sí están contentos Ellos están contentos Ellos también Una recarga negra Movistar Sí 23, 24, 46 Pero esperá que... Esperá el segundo semestre, ¿eh? No No ¿De qué año? Claro, ahí está el tema ¿82, no? No Pero aparte es una mayoría... ¿Vos ves el titular del diario ahí? ¿Sí? No, no lo dije Fijate lo que dice De cualquiera que quieras De cualquiera que quieras Dice que tiene mayoría en cámara Tiene mayoría... Sí, muy bien Faltó un senador, entonces tiene mayoría Porque faltó un tipo, tiene mayoría Nos tratan como boludos, ¿no? O sea, una cosa... Sí, totalmente Está bueno, o sea... Muchas gracias Chao, hasta luego Chao, hasta luego Nunca mejor expresado Si una medida no sale como quiere, te la vetan Si otra medida no sale como quiere, la imponen por decreto Si otra medida no va a tener mayoría Agarran y hacen que falte uno Y compran un par de voluntades en el medio Y después te hacen el jueguito de que pelean paritarias Los mismos sectores gremiales que hace poco Cantaban viva Perón al lado de una estatua con él O sea... Realmente es el juego de tonto y retonto Pero con el pueblo, digamos O sea... Exacto Es alucinante Y genera mucha impotencia también Sí, da impotencia además que Después están buscando la pauta publicitaria De los sectores que lo quieren enfrentar O sea... Es patético O sea... Le estás pidiendo pauta publicitaria Porque lo querés enfrentar Y cuando sale la pauta Ya... Que es como pelear una paritaria de prensa Por fuera del sueldo, ¿no? Es una cosa rarísima Una cosa rarísima Yo... Si tuviera tres huevos me pegaría un tiro en cada uno O sea... Pero... Sí, no... Con tres solos No... Es... Horrendo... Me parece horrendo Pero bueno... Está bien... Tenemos... No... No... Yo solamente... Se lo digo a todos Se los explico para que les quede... Vengo a molestar a la... Chica trabajadora O sea... No... Clase obrera molestada es Sí... Sí... No... 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 Lo... No...